¿Qué tal amigos? Nuevamente yo soy Nacho, me dicen el monaguillo musical, estamos saludándolos desde Puebla, desde la heroica ciudad de Puebla, Puebla de Zaragoza se llama, creo que según tengo entendido. Estamos aquí en el patio de Axel Logística, bueno vamos a descargar el día de mañana, el señor Lázaro Hernández que ya vieron en el video anterior vino desde la ciudad de México especialmente hasta Nata Puebla, pues primero que nada para saludarnos y platicar. Ya tenemos, como lo dijimos anteriormente, ya tenemos bastantes años sin vernos y pues hoy estamos aquí, pero como ya hablamos de lo de nosotros ahora vamos a aprovechar este video para hablar acerca de, antes de entrar en detalles, ayer, no, ¿cuándo fue que te hablé que venía para acá? El jueves. El jueves, el jueves yo le hablé y me dijo, oye cabrón tengo muchas cosas que decirte pero bueno, mejor te las digo ya que te dirá, ¿a qué te referías? Pues mira, muchas cosas, o sea, de lo que platicamos, pues tú sabes que este es mi mundo, los camiones, entonces yo te tenía que decir cómo me había iniciado en esto y que tú lo sabes, ¿no? Sí. Que tú lo sabes que yo no tengo ningún familiar camionero, ni operador, ni nada. O sea, tú eres como yo. Sí, iniciamos de ceros, de ceros, de ceros, ¿sí? Yo te voy a decir una cosa, a mí me gustó mucho porque en la primaria, a mí me gustaba mucho la geografía. Fique decía que la capital de Chihuahua es tal y que la capital de Tabasco es, y yo decía, pues ¿dónde es? ¿dónde es? Entonces yo dije, pues ¿cómo puedo conocer esto? Bueno, a mí me gustan los camiones, me gusta manejar, yo puedo conocer el país, yo puedo ir a la capital de Chiapas, yo puedo ir a la capital de Tamaulipas, ¿sí? Pero entonces ahí esto, empecé a ver carreteras. ¿Qué edad tenías en ese entonces? Pues sí, que tendría yo una primaria, 13 años, menos, unos 10 años. Era cuando ya te atraía, te llamaba la atención las dos camiones. Los camiones. Nadie en tu familia conocía, ni un vecino tampoco. Tampoco. ¿Y cómo fue? Tenían carros, o sea, autos. Sí, o sea. Camionetas de... ¿De tres toneladas? No, 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 de las otras, de la más chica, de las Picaos. Ah, de las Picaos, sí. Sí, entonces yo veía y cómo le hacían y eso. Sí, pero después empezó mi papá a viajar, él trabajaba... ¿En carro chico? No, 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 en autobús. ¿En autobús? Él viajaba en autobús. ¿Era operador también de autobús? No, 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 no. Ah, ok, empezó a viajar a diferentes lugares, por X o Y, por cuestión del trabajo, de placer, qué sé yo, y aprovechaba si te ibas con él. No, pues los primeros viajes no, sino ya después, ya después, por ejemplo, mi papá iba a ir a Villahermosa. ¿Quién iba a Villahermosa? A Deón. ¿Sí? En aquel entonces cobraban 88, 88 pesos con 80 centavos. Entonces yo empecé a ver los autobuses, los veía cuando pasaban, cuando llegaban a terminar o iba a dejar a mi papá y eso. ¿Sí? Después yo empecé a viajar con mi tía. Mi tía se dejaba al comercio, empezaba, iba a Pachuca, iba a la Sierra de Hidalgo. ¿Sí? Entonces, pues ya me subía yo a los autobuses. ¿Sí? Entonces, pues yo veía las revoluciones, pero por las revoluciones yo no sabía cuantas revoluciones se tenía que manejar ese autobús. Los camios, las cajas. Imagínate, después ya llegó el DINA flexible, el autobús el DINA. Después salieron los olímpicos y todo eso y así para, ahora ya vamos creo en el Volvo, ¿no? Ya, ya, Volvo. Ya este, ya es otra cosa esos autobuses, ya se manejan solos. Sí, pues ya son automóviles, volante de posiciones y qué se yo, ¿no? Sí. Clima y todo, bonito. Sí. Hidráulicos, porque antes eran mecánicos. No, antes para llegar a Puebla hacías como cinco o seis horas. Ajá. Ahí iban, no, era por la autopista y luego con el circuito mexiquense y eso. Ajá. Ya estamos haciendo comerciales, ¿verdad? Entonces te digo, todo eso fue, me gustó, me gustó. Después, pues ya tuve la oportunidad, empecé a trabajar con mi papá. Pero después yo dije, no, esto no es lo mío, yo me voy acá. Me dieron un curso, un leve curso de mecánica. Entré a los camiones, empecé a verlos y... Pero créanme lo que, no había un monadillo que les dijera, ¿sabes qué? Le hacías, le hacías, le hacías algo, vete acá. Nadie. O sea, nadie. Sino hasta que yo, algunos, les preguntaba. Me acuerdo que una vez a una persona le pregunté, Oye, ¿cuántos kilos tiene que llevar depresión? No me contestó, no me dijo nada. Y yo, más o menos viendo, fue como yo aprendí, ¿cuántos debe llevar depresión? El aire, la presión del aceite. Y te digo, y así, aprendí. Aprendí, así. Ajá. Luego mucha gente me pregunta, Oye, ¿tú cómo conoces acá? En el mapa. ¿Por qué? Porque te vas de viaje y no te dan un mapa. O sea, tú te hiciste solo. Sí. Nadie... No te subiste con nadie de compañero. No, 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 nadie. ¿Y no bateaste para que te dieran la oportunidad de conducir camiones cuando eras totalmente novato? No. No. Sino hasta después que yo entré a trabajar. Bueno, en las otras compañías que yo trabajaba había camiones y ahí me metí. ¿Cómo se llaman esas empresas? ¿Existen todavía? No, ya no existen. En el temblor de... ¿De los 75? De los 88, 85, 88, no me acuerdo. ¿85? Sí, en algunos de esos, pues varias compañías quebraron y cerraron. ¿Sí? Ese fue mi último trabajo. Yo entré ahí en el... Ya tenía 38 años. Ya tenía que no me... Me recibieran. Pero dijeron, no, pues a este señor se le ve. Y no, sí. Luego, luego. Entonces, pues... Como a los nueve meses, tuve la oportunidad de que me dieran camiones. Cuando entraste a trabajar ahí, ¿qué era lo que hacías? De segundo operador. O sea, andabas de gigante. ¿Ya habías aprendido a conducir durante el tiempo anterior? ¿Ya habías aprendido a conducir durante el tiempo anterior? ¿O apenas estabas pulido? No, ya... No, ya llevaba 15 años. ¿15 años? 15 años. 15, 16 años. Que usted solo pregunta... Bueno, viendo más que nada, ¿eh? Sí, viendo. O sea, en el rato que viajaba o algo, pues ahí sí iba ahí pegado ahí. Y viendo los movimientos que hacía. Sí. Y las carreteras, te digo, con los mapas. ¿Mapas? No, pues que vamos a tal parte. No, pues yo ya sacaba mi mapa y veía. Ajá. Veía, no, pues acá son tantos kilómetros y para acá tantos kilómetros. Y así. Y vas aprendiendo. Vas aprendiendo porque mucha gente no te enseña. Claro. Como te digo, nadie te enseña. Y tú, si te gusta, pues tienes que aprender. Sí, claro. Sí. Si no, pues te pierdes o te vas por otra ruta o te vas por otro tramo más largo. Y son pérdidas. Son pérdidas. Son pérdidas de diésel. Sí. Sí. Y los rendimientos, pues, no te dan muy buenos rendimientos ya en la actualidad. Ya mucha gente, ya hay muchos patrones que ya no te, o sea, no te valoran. ¿Sí? Más que nada. Sí. Aquí está. Esto urge. Vete despacio, pero mañana tienes que descargar temprano. Es lo que te dicen ahora. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿por qué hay tantos accidentes? Por eso. Por eso. ¿Sí? Ya son carreteras puras autopistas. ¿Sí? Pura autopista. Ya ahorita cualquiera, cualquiera es operador. ¿Sí? Pero antes no. Antes había que amolarse. Darle duro. ¿Sí? Ay, ibas con tu maquinita. Subiendo. Ahora no, hombre. Ahora subes por toda la duro. Con todas adentro y el relato. Hasta le tienen que frenar uno para arriba. Sí. Sí, no. Sí, sí. Entonces, este, ¿cuántos operadores hiciste? Mira, no te voy a decir que los hice. Igual que, pues como tú, como cuando nos conocimos. Pero sí me doy cuenta de una cosa. A ver. Que. Eres el ejemplo. ¿Sí? O sea, yo. No. O sea, yo en lo personal. Ok. He visto compañeros que, pues que le ponen algo a su camión. Que le ponen, que manejan de cierta forma. Que nada más te van viendo cómo manejas, cómo operas tu camión. Y luego ya cuando les toca a ellos, le quieren hacer igual que tú. Yo le decía a mis compañeros, yo soy muy menso. ¿Sí? Entonces te ven, pues cuando te admiran. ¿Sí? Y tú, tú dices que te admiran. ¿Por qué? Porque me quieren operar como tú operas. ¿Sí? Yo de hecho no he hecho operadores. Muchos operadores, creo, que me han invitado. O sea, aprendieron las técnicas y la forma de manejar que usted lo hacía. Sí, de operar. Y esa es una satisfacción, ¿no? Porque muchas veces es una satisfacción que tú te llevas. ¿Sí? Nadie te lo va a reconocer. Nadie. 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 Nadie te lo va a agradecer. Excepto tú, que todavía nos vemos. Todavía. ¿Sí? Entonces, pues es un halago para uno, ¿no? ¿Por qué? Porque yo veía otros camiones. Mira, ya le puso igual que yo. Y ya le puso este igual que yo. ¿Sí? Entonces, sirves de algo, ¿no? Sí. O sea, todos los operadores, todos los operadores son buenos. Porque yo soy el mejor. Porque se acaban de ti varias cosas. Lazaro, tienes dos hijos. José Miguel y Juan Gabriel. Sí. ¿A ninguno de ellos se les vio o te seguían en los viajes? ¿O qué te decían ellos? Fíjate que... Bueno, Juan Gabriel sí te siguió porque yo lo conocí allá en Mazatlán. Sí. Él andaba contigo. Él se iba... Le gustaban. Le gustaban los camiones. Le gustaba irse de viaje. Y también pues me acompañaba, ¿no? Ajá. Le gustaba acompañarme. Sí. Pero nunca le llamó la atención manejar. No. O sea, manejan sus carros. Manejan su camioneta y eso. Pero ellos para manejar o trabajar, para manejar, no. No. Sí. Pero sí manejaban o tampoco. Sí. Sí. Sí manejaban. Pero te digo, no les llamó la atención. No les llamó la atención. Y yo tampoco quería que fueran operadores. Operadores. ¿Por qué? Porque tú para tus hijos quieres lo mejor. Y no... No porque esto no sea mejor. ¿Sí? Aquí tienes todo. Aquí tienes... Mis hijos se estudiaron. No tengo una residencia, pero pues tengo donde vivir. O sea, te da para comer. ¿Sí? Y somos... O sea, somos profesionistas. Sí, claro. ¿Sí? Somos profesionistas. ¿Por qué? Porque esto no cualquiera lo hace. No cualquiera lo hace. Hay que tener el coraje. Sí. O sea, no nada más es subir tu carro con la silla. Hay que manejar buenas horas. Sí. Mucho. Fíjate que el otro día me hicieron un comentario en el Face. Yo hice un comentario que cuando se cayó el puente de Tonalá. Ah, sí, sí, sí. ¿Cuánto tardamos en pasar ahí? Como 12 horas. No, más de 12 horas. Sí. Yo llegué ahí a las 5 de la mañana. Y nos dieron paso hasta como a las 7, 8 de la noche. Ajá. Sí. ¿De ahí dónde comes? Hasta Cárdenas. Hasta Cárdenas fuimos a comer. Sí. Entonces, yo publiqué en el Face que ese día no habíamos comido. Porque, ¿qué comes ahí? No. No había nada. No hay nada. Sí. Entonces... Bueno, antes de cruzar el puente están las cachimbas de ahí de... No. Ah, pero tú ibas de aquí para allá. Sí. Ibas de norte a sur. Sí. Sí. Toda el agua se salió. Toda la gente tuvo que salir. Entonces, fíjate que me dijeron, me hicieron un comentario en el Face. Sí. No se queje, don Lázaro. Un saludo para la señora que me dijo que no me quejara. Ajá. Si te encuentras una cachimba cerca, comiste. Si no... Y si te apuras. Porque nomás esa de la poli ya no alcanza nada. No. ¿Por qué? Porque todos van a comer ahí. O sea, y no son quejas. Son experiencias. Muchas. Imagínate en... Casi treinta, treinta y tantos años. Cuántas experiencias viví. Derrumbes, carreteras, puentes, accidentes. Por ahí tengo unos videos a ver este... Si los subes, te los mando para que los veas. ¿Sí? Imagínate. Pero, o sea, todo lo que yo te cuento no es queja. Sino son pequeñas experiencias. Sí, sí, o sea. Sí. El conducir un camión no es nada fácil por eso, por lo que ya lo dijo. O sea, aparte de las inclemencias del tiempo y los accidentes físicos que puedan ver en la carretera. Ahora, una cosa tenemos que aprender y meternos en la semencia. Los camiones están hechos para chocar, pero nosotros no. Nosotros no estamos hechos para chocar. Los carros, sí. Autos, caminetas, qué sé yo, están hechos para chocar. Nosotros como personas no. Entonces, el conducir un camión, pues no nomás es subirse y darle para adelante. Porque hay que manejar hartas horas, bastantes horas. A veces durmiendo dos, tres horas, pero ya no como dormíamos en casa. Exacto. El desayuno ya no lo vas a hacer a las siete, ocho de la mañana. Hay veces que sí se puede, pero hay veces que el tiempo... O sea, tú como emperador tienes un compromiso de llegar a esa hora. Tienes que llegar. Tienes que llegar a la hora que tú dices. No, es como te digo, ¿qué te dicen? No urge, pero tienes que amanecer mañana. Tienes que amanecer. Entonces, eso muchas veces dice, no, no voy a desayunar porque si no, no lo voy a hacer. Y te vas sin desayunar. Y llegaste a descargar. Y no, resulta que no había nada. Fíjense, yo hace días venía de... ¿De dónde venía? De Tusclavutera de Chiapas. Ese día me tocó conocer en persona a Carlos Putt, el Niga. De allá de Medina de Yucatán, en el Supremilismo de Lupillo. Aquí nos vemos, aquí atrás, a donde está el tramo en reparación de aquí de Puebla. Ya ves que ampliaron. Ya ves que estaba bien fea esta autopista, ¿no? Y le pusieron concreto hidráulico. Ahí nos vimos. Ese día yo tenía que venir de Izúcar de Matamoros. Pues nomás estuvo platicando como 10, 15 minutos ahí. Y que me vengo de Izúcar de Matamoros y dije... Yo nunca había ido para allá, yo no sé el tiempo que decía. Pero yo pensaba que de aquí de Puebla para allá era, ¿qué será? Una hora. Dos horas. Y dije, no, no voy a desayunar. Y agarro aquí el periférico atlesco. Agarro la autopista ciclo 21. Luego subo a Cuautla. De Cuautla veo que está a la izquierda Izúcar de Matamoros. Ahí te voy. Pues todo eso, ya eran las 11 de la mañana. No había desayunado. No había comido. Dije, llegando allá como. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que la planta donde yo iba a cargar está en el monte, señores. En el monte totalmente. Como es una planta de químicos, de venenos, que expulsa gases y todo lo que ustedes quieran. Pues la gente hizo un motín contra el gobierno presionando a las autoridades. De ahí le dijo, sacan al dragón, se llama dragón, saquen al dragón, no lo creemos aquí. Y fueron y lo pusieron allá. Pero donde no hay nada. Por señores, sin desayunar. Sin comer y salió hasta las 5 de la tarde. Ya vine desayunando como a las 6 de la tarde. Si. O sea, a veces se puede. Es que no hay Zambors, ni VIPs cerquitas. No, no hay nada. Entonces, pues todo eso. Oye, pero ahora los Ux ya un cafecito, ¿no? Ah, esas son las cachimbas futurísticas, no digan nombres. Porque no estamos vendiendo comerciales. No.